La ruta jesuítica que comprende todas las misiones jesuíticas es una buena opción para realizar turismo interno, según el jefe del Departamento de Informaciones Turísticas de la Senatur. Siete pueblos jesuíticos, dos de ellos Patrimonio de la Humanidad, un recorrido con luces y sonidos en Trinidad, sumado a eso todas las posadas turísticas de la región, eso se puede combinar también con Encarnación, con la visita a la playa, a Carmen del Paraná, a lo que son las hierbateras en la zona, o sea un sinfín de ofertas que ofrece la ruta jesuítica que va desde Villa Florida pasando por Encarnación y terminando en Alto Paraná. El turismo de aventura es otra opción para los amantes de la naturaleza. Turismo de aventura hay varios lugares, Chacurru en Pedro Juan Caballero, a 15 kilómetros de Pedro Juan, un lugar donde pueden hacer circuitos, arborismo, puentes colgantes, rappel, hay una serie de cascadas en la zona también. La gente de aventura extrema que en cercanía a Asunción ofrece rappel en Tobatí, museo en la cantera de Pacaraí, algunas actividades especiales de arborismo que tiene montados en San Bernardino también. La Correcero en Batoví en Paraguay, uno de los lugares mejor posicionados también. Y ahora el Salto Mondaguí, que ahora se habilitó en las mejoras y tiene también puentes colgantes y alguna actividad de senderismo, además de admirar el Salto Mondaguí en sí. El turismo de estancia, muy apreciado por los compatriotas, ofrece precios realmente accesibles para disfrutar en estas vacaciones. Un ejemplo de ello es la estancia Buní en Nueva Colombia. Es una estancia Nueva Colombia, que es una granja de avestruces y también tiene toda la oferta hotelera, alojamiento en cabañas, alojamiento en suite, la piscina, uso de las instalaciones en general y un recorrido allí. Ellos, por ejemplo, tienen 250.000 guaraníes de alojamiento por pareja, ya incluye el desayuno. Luego tienen un restaurante abierto al público. Hay otra opción para la gente que solo quiere pasar el día. Cobran un 95.000 guaraníes y eso incluye, por persona, un almuerzo buffet en el restaurante y el uso de las instalaciones en sí en la piscina y todo lo que tenga el establecimiento. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.